Pero sí, sí se ve la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Perfecto, a ver. ¿Ahora hizo el cambio? Solo te pregunto. ¿Se hizo el cambio? Sí. Hizo el cambio perfecto. Perfecto. Pues tú me dices, cuando tú digas. Excelente. Entonces, muy buenas noches con todos los colegas que están aquí en el auditorio virtual. El día de hoy tenemos la suerte de tener al doctor Abel Ramírez Estudillo. Él es actualmente el jefe del departamento de retina del Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz en Ciudad de México. Abel, yo le guardo sentimientos de aprecio y admiración. Yo siempre cuento de que yo tuve la suerte de ser su becario hace un poco menos de 12 años, ahí en el Hospital de la Luz. Abel en aquel tiempo era mi jefe de enseñanza, así que tengo que reconocer que muchas de las cosas aprendidas se las debo a él. Abel fue egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y es profesor titular de la especialidad de retina para la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Retina. Actualmente es miembro de muchas asociaciones oftalmológicas como la Asociación Mexicana de Oftalmología, la Asociación Mexicana de Retina, es miembro del ARGO y del SRS. Abel, es un honor y siempre me genera admiración hoy día tenerte aquí con nosotros participando de esta plática. Muchas gracias por haberme aceptado. Quiero, René, muchas gracias a ti por la oportunidad de platicar con muchos amigos que ahorita estamos viviendo una tragedia universal en este problema, pero que al mismo tiempo ha sido una oportunidad de acercamiento académico. Como mencionaba muy bien hace un momento, la actividad académica que se ha generado a partir de esta pandemia ha sido creo que la más alta que lo que habitualmente tenemos. Como si eso habla muy bien de que nosotros como miembros de una asociación en la que nos dedicamos para la salud, pues estamos contribuyendo en mantener la academia como una de nuestras banderas para poder socialmente contribuir en algo. Bueno, voy a tener la oportunidad de hablar de imaginología, pero una forma interesante de poder ver y entender la imaginología es a través de la correlación histológica que existe entre las diferentes alteraciones de las enfermedades a las cuales atendemos y las alteraciones estructurales que podemos analizar hoy con los sistemas de imagen. Para esta presentación, estos son mis intereses comerciales, no tengo ninguno de ellos para esto. Parece que fue ayer donde este señor Ramón y Cajal hizo la primera descripción de la retina neurosensorial en el año de 1893 y a partir de ese momento él describió las 10 capas a las cuales nosotros tenemos conocimiento. Esta descripción que hizo este gran investigador español, sin duda hizo el parteaguas en la historia del entendimiento de la vía visual. Y un poco más de un siglo ha pasado para que empecemos nosotros a corroborar en vivo estas características histológicas que fueron descritas en esa época. Sin duda, las áreas anatómicas de la retina que representan la actividad metabólica y funcional de la vía visual es fundamental el entendimiento de ella. Estructuralmente, cada una de las áreas que ven ustedes señaladas en esta imagen tiene características, aunque aparentemente similares, las condiciones anatómicas varían y estas condiciones varían justamente por los cambios histológicos que van a tener los tejidos a lo largo de esta estructura. De acuerdo al consenso internacional para la nomenclatura de las estructuras a través de la tomografía de coherencia óptica, creo que la mayoría estamos familiarizados con estos nombres que no hacen más que reflejar bandas hiperreflécticas o hiperreflécticas que hablan justamente de la porción histológica de diferentes organelos celulares, principalmente de estructuras que manejan la actividad metabólica como son las mitocondrias. Pero no es sino la inmunostequímica que en los últimos años se nos ha permitido tener un mayor entendimiento de cómo es que funcionan estas condiciones, estas estructuras celulares y la correlación que tienen con su análisis estructural a través de la imaginología. Para esta presentación planteé dividir la plática en tres partes. Primero, hablar de las capas externas de la retina, entendiéndose de ellas de la membrana limitante externa hacia el epitelio pigmentado de la retina, las capas internas de la retina y un foco particular de hablar de una de las células estructurales que tiene la mayor actividad metabólica de toda la economía del organismo, que es la célula de Müller. Hablando de las capas externas, hace apenas un poco menos de una década se hicieron las primeras descripciones donde se hablaba estructuralmente a través del OCT de las bandas hiperreflécticas y fue justamente Richard Spade a través de ese trabajo que empezó a hacer las primeras descripciones de cuatro bandas hiperreflécticas que hacían hablar de la función de los fotorreceptores principalmente. Para ese momento, para el año 2011 se consideraba estas cuatro capas hiperreflécticas donde la banda número uno, la membrana limitante externa la otra no se conocía exactamente qué era y se hablaba solamente que era el límite entre los cementos externos e internos de los fotorreceptores. La tercera banda estaba marcada por la membrana de Berghoff y la última representaba completamente el epitelio pigmentado de la retina incluyendo incluso a veces la membrana de Brookhoff y la curiocapilar. En ese mismo periodo, entre el 2012-2013 se empezaron a hacer algunos otros cambios de nomenclatura. En el 2014 se propuso algunos otros términos como la zona COS, la zona de ROS que fueron cambiando. Pero como les mencionaba, la capacidad que tiene hoy día la inmunostroquíplica a través de la evidencia, a través de anticuerpos específicos para poder evaluar la actividad metabólica de células específicas, ha hecho un... Hay que apagar el de a Jorge. Ya está. Hay que apagar el teléfono de Jorge. El audio de Jorge. Ya lo apagamos, ya lo apagamos. Les mencionaba que estas bandas hiperreflecticas, estas cuatro bandas, a través de la inmunostroquímica ha permitido imágenes como las que les muestro en donde se ha podido identificar no solamente la condición de las estructuras celulares sino sus organelos. Y a través de esos organelos ahora sí tenemos mucho más claridad en lo que se refieren a estas bandas hiperreflecticas. Esto fue publicado en el año 2018 y de ahí a la fecha creo que es la terminología que tenemos que seguir. La primera banda hiperreflectica sigue siendo la membrana limitante externa. Después aparece la porción elipsoide que va a representar a las zonas de las mitocondrias a través de los segmentos internos de los fotorreceptores que es la actividad celular. Y luego va a haber un desdoblamiento de las interdigitaciones del epitelio pigmentado de la retina y la membrana basal del epitelio pigmentado de la retina. Entre estas dos estructuras se reconoce esto. Dentro de las zonas de las interdigitaciones que estábamos nosotros claramente hablando sobre la zona de unión con los segmentos externos de los fotorreceptores hay un incremento de la zona mitocondria y la zona de phagosomas justamente en el lápice del epitelio pigmentado de la retina. Este incremento de estos phagosomas es lo que hace la banda hiperreflectica en esa zona y es la banda hiperreflectica número 3 que provoca justamente que haya un aumento en la reflectividad de estas estructuras de estos organelos y hace la evidencia de esa zona 3. Es entonces la zona de phagosomas del epitelio pigmentado de la retina la que va a representar a la tercera capa hiperreflectica de las capas externas de la retina. Y la última capa representa la porción basal del epitelio pigmentado de la retina que está donde se están organizadas las células de la mitocondria en ese sector. Y aquí vuelvo a retomar ese concepto porque creo que es algo que se debe de reforzar. La primera banda la membrana limitante externa la segunda banda la zona elipsoide crónica la tercera banda la zona de los phagosomas del epitelio pigmentado de la retina y la última parte la porción basal del epitelio pigmentado de la retina que representa la zona mitocondrial. Es sin duda la degeneración macular relacionada con la edad el diagnóstico que representa los cambios estructurales más evidentes en las capas externas de la retina. Esta zona de atrofia del epitelio pigmentado de la retina de las capas externas de la retina es una imagen que vemos con regularidad y que representa justamente la ausencia de estas estructuras. pero no es tan sencillo ya cuando individualizamos los casos para poder reconocer estas bandas y no es tan sencillo de tal grado que ha habido la necesidad de realizar un consenso para poder definir a través del OCT esta atrofia de las capas externas de la retina y está representado en este reporte que les muestro a continuación. En este reporte la intención de describir las zonas de atrofia lo divide en dos grandes grupos. El primero el que afecta al epitelio pigmentado de la retina y el segundo el que afecta las capas externas de la retina entendiéndose a las otras tres estructuras sobre todo la membrana limitante interna y la zona elipsoide de los otorreceptores. En esta clasificación en la foto número uno que está en este artículo que fue descrito se representa la ausencia en la figura número A1 la ausencia de la banda hiperreflectica del epitelio pigmentado de la retina que para que pueda ser clasificado como una zona que ahora vamos a utilizar unos términos que se llaman rora completo rora incompleto para que sea un rora completo o sea una atrofia completa de las capas externas del epitelio pigmentado de la retina tiene que haber una dimensión de por lo menos 250 micras de afectación de la lesión esta ausencia del epitelio pigmentado de la retina va a ver que haya una hipertransmisión que esta va a ser generalmente homogénea y que habla justamente de la ausencia del epitelio pigmentado de la retina en la variedad incompleta podemos ver que en algunos puntos se puede apreciar el epitelio pigmentado de la retina con algunas zonas de disrupción que va a provocar que haya una hipertransmisión pero esta no es es así es heterogénea no es regular y podemos distinguir las bandas internas externas de la retina la otra el otro complejo de afectación hablando de atrofia se refiere a las capas externas de la retina en esta se divide también en una condición completa en donde no hay evidencia de la membrana limitante interna y de la zona elipsoide hay ausencia totalmente de esas estructuras y esto provoca una hipertransmisión como ven ustedes en esta fotografía de bandas de hipertransmisión y el epitelio pigmentado de la retina se puede ver intacto estas mismas características en la condición incompleta se ve igual con solo zonas de disrupción donde vemos partes donde si se pueden reconocer algunas porciones de la membrana limitante externa o algunas interdigitaciones de la zona elipsoide y en esta clasificación pues queda de esta manera atrofia completa del epitelio pigmentado de la retina es rora atrofia incompleta cuando es menor a 250 micras o cuando tiene ciertos espacios incompletos de presencia del epitelio pigmentado de la retina la atrofia completa de la retina externa hora que puede ser completa o incompleta un ejemplo muy interesante para ver los cambios histológicos que se representan en este tipo de patología es la presencia de la tubulización la tubulización generalmente está asociada justamente a esta banda de atrofia de las capas externas de la retina sobre todo el epitelio pigmentado de la retina y esta línea amarilla representa a la membrana limitante interna que aquí todavía se puede distinguir se puede distinguir en esta imagen y a partir de este punto se interrumpe la doctora Rosa Dolce hizo este trabajo que pues ha sido muy evidente y muy claro para todos cómo es la evolución de estos cambios y modificaciones estructurales histológicas que va a sufrir la membrana limitante interna después de esta atrofia como pueden ustedes ver después de un tiempo este es el seguimiento del trabajo original de la doctora donde puede ver que la continuidad de la membrana limitante interna presenta una curva dirigiéndose al epitelio pigmentado la retina y después y después empieza a plegar en sí mismo hasta llegar a formarle una estructura totalmente de la membrana basal de la membrana limitante externa que va a ser lo que va a representar la tubulización y que ha sido identificado histológicamente con una precisión muy clara de los cambios histológicos que representa esta zona de atrofia en ese mismo sentido la evaluación de otra de las capas de las células que hay que ponerle mucha atención desde el punto de vista histológico porque en mi particular punto de vista es la que representa los cambios anatómicos y estructurales que vemos en un gran número de patologías y para su representación voy a tratar de utilizar esta imagen en donde este video lo que muestra es la actividad de la célula de Müller y de la microglía de manera normal la microglía tiene como actividad fundamental mantener la meostasis de las estructuras neuronales de la retina a través de un tránsito que hace las capas internas hacia las capas externas de la retina de manera natural provoca la expresión de interleucina 10 interleucina 13 interleucina 14 que son interleucinas que tienen como finalidad mantener la integridad estructural y la homeostasis de la retina neurosexorial y a través de un mecanismo de transitosis a través de canales intercelulares va a provocar que haya una migración a las capas externas de la retina para que pueda mantener una función normal la célula de Müller además de mantener la condición estructural de la retina también tiene como función es mantener y dirigir la luz hacia los otorreceptores y poder contener ciertas condiciones mecánicas que puede sufrir la retina para poder mantener estables los otorreceptores la célula de Müller mantiene una gran actividad en relación con el potasio intercelular que se desencadena a través de la respuesta metabólica de los otorreceptores este potasio es ingresado a la célula de Müller a través de unos canales que se llaman KIR 2.1 y estos canales permiten la entrada de potasio y de agua hacia la célula de Müller y es la célula de Müller la que a través de los canales KIR 4.1 segrega el potasio y el líquido al espacio intercelular y el espacio vascular para que de manera regular se mantenga la homeostasis de las células interretinianas pero por ejemplo en el paciente con diabetes estas condiciones y las actividades que la célula de Müller se ven modificadas por la modificación de las células de la microglía que se ven agredidas a través de la respuesta inflamatoria que está inducida principalmente por la interlocina 1 interlocina 6 y el factor de necrosis tumoral además de las concentraciones altas de BGF que todos conocemos esas concentraciones inflamatorias hacen que la microglía activada no haga el recorrido de mantener estructuralmente las células y empieza a provocar que haya un acúmulo de estas mismas sobre el epitelio pigmentado de la retina o por debajo de la retina neurosensorial este acúmulo provoca una respuesta de aumento de transmisión en amplificación de la inflamación que esto induce que haya una serie de daños estructurales principalmente en la célula de Müller en la cual va a provocarse que lo que hablaba hace un momento de la actividad tan importante que tiene con la entrada de potasio y la salida de agua al espacio intercelular hace que los canales que normalmente tenían que mantener su función normal que eran los 2.1 que permitían la entrada de agua lo hacen mucho más lento pero los 4.2 hacen que la cantidad de 4.1 hacen que la cantidad del líquido que pueda retener la célula de Müller aumente de manera tal que empieza a inducirles balonización y esta balonización es una de las responsables del daño estructural y de los espacios y de la muerte neuronal que va a provocar los espacios quísticos que vemos con mucha frecuencia este mismo defecto va a provocar que empiece a alterarse las uniones entre el epitelio pigmentado y la retina para que haya el acúmulo del líquido que vemos con mucha regularidad al poder ver estas imágenes en este video no es difícil el poder entender la correlación de qué sucede histológicamente para que nosotros tengamos la evidencia de estos marcadores que a la fecha representan uno de los datos más importantes para poder predecir el pronóstico y funcionalidad en un paciente con edema macular diabético en la que se hace referencia de la presencia de líquido subretiniano como acaban ustedes de observar donde se presenta y los puntos hiperreflécticos que sabemos que no son exudados que aparentemente representan justamente la microguía activada que no ha podido mantener su migración de transitosis de manera regular la cirugía que realizamos más en los departamentos de retina de todos los hospitales es la vitrectomía para México la principal indicación de la vitrectomía está representada a través del diagnóstico de la retinopatía diabética proliferativa pero el segundo diagnóstico por el cual realizamos la vitrectomía es la membrana epiretiniana la membrana epiretiniana se ha podido evaluar a través de diferentes marcadores donde habitualmente estamos claros de evaluar la interfase vitreoretiniana el grosor macular el plegamiento que empieza a tener estas bandas hiperreflécticas sobre las capas internas de la retina que va a modificar la anatomía y la estructura histológica de la retina de manera normal existen varias formas de clasificarlo pero me parece que sin duda el poderle dar el valor a las estructuras a las capas internas de la retina y no solamente hablar de la membrana limitante interna en esta patología es fundamental y en este artículo que escribió Gobeto pues nos ha permitido entender de mejor manera y estadificar a la membrana epirretiniana desde el punto de vista estructural a través de la tomografía de coherencia óptica y esta clasificación divide a la membrana epirretiniana en cuatro estadios de la enfermedad estos cuatro estadios están directamente relacionados con los cambios estructurales histológicos que podemos presumir que puede presentar la retina externa e interna de estos pacientes en el cual en el estadio uno podemos ver esta banda hiperreflectica pero podemos ver que la depresión fobial y la conservación de las bandas hiperreflecticas se mantiene de manera regular en el estadio dos la depresión fobial la depresión fobial se ve totalmente afectada ya no la podemos descubrir pero sí podemos ver que la capa de Henle se puede mantener estructuralmente como la conocemos en su mayoría de veces en el estadio tres ya las bandas y esta zona ya no es totalmente identificable y hay zonas que ya representan aunque podemos distinguir las bandas pero ya no podemos mantener la correlación estructural que hacía referencia tanto a los fotorreceptores como a las células de miro en la porción del lumbofobial y en el último estadio ya no reconocemos algunas capas dentro de las bandas esta clasificación ha sido de utilidad porque en algunos pacientes como les muestro en este video este es un paciente muy interesante y que me gusta presentar porque representa la evidencia de la membrana epirretiniana que es clara con todos los pliegues que se forman en este caso y que para su remoción fue necesario eliminarla junto con la membrana limitante interna para poder tener el plano de clivaje y poderla separar en este mismo video se puede identificar como de una manera pues muy particular la mielinización de fibras que tiene este caso va a poder mostrar como la mielina va a estar involucrada tanto en la membrana limitante interna como en la membrana epirretiniana después de la remoción de esta estructura en este caso después de que se pudo hacer la remoción de la membrana yo consideraba para el momento que estaba que fue antes de la clasificación de gobeto que les acabo de mostrar pensaba yo que el éxito quirúrgico al cual habíamos llegado había sido satisfactorio y que el pronóstico visual al poder modificar la tracción tangencial que tenía tanto por la membrana como la membrana limitante interna iba a permitir que el paciente pudiera tener mejoría y desafortunadamente no fue así este este es un artículo que hizo Gerardo González que es un agresado nuestro del hospital en el cual hizo este trabajo en donde evaluó justamente cuál es el momento más adecuado para poder operar una membrana epirretiniana y este trabajo fue muy interesante porque utilizando la clasificación de gobeto de esos cuatro estadios él en este estudio demostró que los pacientes que fueron operados en estadio 4 la posibilidad de que tuvieran una mejoría de visión mejor a 20-40 era mucho menor al 5% y los pacientes que tenían una membrana epirretiniana en estadio 2 donde la depresión fobial estaba ausente totalmente más del 90% de los pacientes alcanzaban una visión igual o mejor a 20-40 y esto fue sin duda algo que ha cambiado y por eso es que se los comparto la forma de presentarlo porque si regreso al caso del paciente que les acabo de mostrar en el video y analizamos estructuralmente las capas internas de la retina pues la clasificación lo obligaría a estar en un estadio 4 y la visión original que tenía este paciente era de 20-200 y a pesar de que tuvo un resultado anatómico clínico adecuado pero estructural no tan bueno la visión solo alcanzó una recuperación de 20-100 si esto lo reproducimos en otras imágenes podemos corroborar esto paciente con estadio 2 20-60 lo operas alcanza 20-20 paciente en estadio 3 puedes operarlo y alcanza mejor uno también paciente en estadio 4 como el que les acabo de mostrar su recuperación visual es bastante limitada paciente en estadio 2 donde se ve esta alteración alcanza visiones como lo pueden ustedes ver de 20-30 y con esto quiero hacer un paso nada más de la importancia que tiene el análisis histológico de las capas internas y externas de la retina para sobre todo estimular a que todos hagamos una correlación clínica pensando justamente que lo que estamos viendo tiene un porqué y ese porqué va a tener que ver y relacionarse con la condición estructural de las células por su atención gracias muchas gracias abel espectacular y la verdad es que la plática nos ha hecho replantear una serie de una serie de conceptos este aquí tenemos una pregunta del del doctor Edwin que dice lo siguiente de acuerdo al estudio del doctor González en el que el 91% mejora la huesa visual mayor a 2040 ¿con qué agudeza visual recomendaría operar a los pacientes de membrana epirretiniana? y es una muy buena pregunta Abel porque es interesante cómo planteas tú la migración de la clasificación clásica de gas de los estadios de membrana epirretiniana esta clasificación de gobeto en el que yo veo que tú utilizas la clasificación para establecer un mecanismo pronóstico digamos basado en la clasificación y no sólo digamos en la agudeza visual que quién sabe era el parámetro de corte hace unos 15 o 20 años ¿qué me puedes comentar? pues regularmente la intención del paciente con membrana epirretiniana desde el punto de vista quirúrgico se da cuando hay alteraciones en la función visual en donde sabemos que existen dos condiciones a las cuales podemos pensar evaluar un acto quirúrgico uno es el encontrar disminución en la agudeza visual y la otra es la presencia de metamorfopsia en el trabajo original de gobeto vale la pena que le den una revisada hay unas imágenes que muestran la historia natural del seguimiento de una membrana epirretiniana y él en esa imagen pone las visiones en las cuales tenía estaba un paciente con estadio uno con visiones iguales a 20 25 no me acuerdo bien pero es hasta el estadio tres que ese caso en particular empieza a tener una disminución en la visión con ese fin nosotros hemos dado la tarea de empezar a seguir a los pacientes un poco más estrechamente en relación a evaluación de metamorfopsia y evaluación de la cantidad de visión y es verdad que son un poco los pacientes que llegamos a recibir en estadio 2 los pacientes que les mostré en su mayoría fueron pacientes que ya habían presentado una membrana epirretiniana en el ojo contralateral y que habían mostrado una ligera disminución en el ojo con el estadio 2 hablando de corte yo creo que la pregunta que hace el doctor es muy interesante el mejor resultado como mostró Gerardo en el estudio fueron los pacientes estadio 2 pero es verdad que no es tan fácil encontrarlos en el estadio 2 lo que sí es que si nosotros tenemos un estadio 3 es definitivo que tienes que operarlo porque lo que va a evolucionar un estadio 4 siempre es que va a llevar a un pronóstico visual mucho menor espectacular Abel hablabas al principio de tu plática de un concepto que lo conocemos desde que éramos estudiantes de medicina digamos pero que tiene especial relevancia a la hora de hacer el análisis vamos a decir así correlativo histológico de las capas de la retina que es la inmuno histoquímica para efectos de diagnóstico de retina ¿crees que ha cobrado o ha tomado un nuevo valor digamos una nueva significancia en diagnóstica? No no se utiliza en este momento más que para poder documentar estructuralmente los cambios histológicos que presentan los tejidos la mayor parte de las imágenes que se han podido generar con mayor calidad están hechos en modelos animales que no han permitido todavía trasladarlo a pacientes en procedimientos en vivo Ajá Tengo una pregunta del doctor Azdubal Moreno que dice lo siguiente ¿Qué opina sobre la idea de que hay membranas que no progresan e incluso que pueden tener regresión? Según los estudios de Fraser Bell en un estudio progresión de cinco años ¿Y qué biomarcadores considerarías entonces para la toma de la decisión quirúrgica? Para tomar la decisión quirúrgica Existen varios biomarcadores permítame un segundo si se los puedo mostrar mhm 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 Gracias. De manera general, hablando de la membrana epirretiniana, déjame mostrar un segundo. Aquí está. Existen estos biomarcadores que han hablado sobre las capas externas. Estos marcadores tienen que hablar con la disrupción de las capas externas de la pérdida y la continuidad de las mismas, que sin duda son de los principales criterios que se han sido estudiados. Sin embargo, no son tan reproducibles porque... ¿Ves el video? Sí, te veo. Perfecto. Listo. Ah, bueno. Estos son los tres biomarcadores que se han estado hablando sobre la membrana epirretiniana. Uno se calcula diferentes índices que tienen que ver con la pérdida de la regularidad de las capas internas de la retina, que tiene que ver con el grosor de las capas internas de la retina, y que tiene que ver con la pérdida de la anatomía. Estos tres índices que pueden ustedes ver en las imágenes, en algún momento le dieron el término de biomarcador, pero la verdad es que son poco reproducibles para poderlos ejemplificar. El utilizar la clasificación de gobeto con esos cuatro estadios, que la verdad es muy simple de poderlos aprender, creo que hace mucho más amigable, mucho más fácil, el poder decidir qué pacientes se deben de operar. Definitivamente, sin duda, un paciente en estadio 3 y 4 se debe operar, pero lo que va a cambiar es el pronóstico que le podemos predecir al paciente desde antes de operarlo. Si el paciente está en estadio 4, sabemos que la posibilidad de recuperación visual en cantidad de función visual va a ser disminuida. Probablemente va a mejorar las metamorfopsias, pero en la cantidad de visión no va a ser tanta. Entre menor sea el estadio, pues este efecto va a ser mucho mejor. Y utilizar estos índices son útiles, son creo que los que más se han publicado, pero no son tan prácticos de poder llevar a cabo. Abel, tenemos una pregunta del doctor Munir Skaff. ¿Munir? Sí. ¿Qué hubo Abel? ¿Cómo estás? Excelente presentación. Realmente, con relación a la clasificación de gobeto, tengo, cuando apareció empezamos como todos a basarnos en esa, pero te voy a hacer una pregunta basada en una pequeña, digamos, investigación que hice cuando era becario. Resulta que en ese momento, pues, no había salido la clasificación de gobeto y lo que empezamos a ver era que había, digamos, dos tipos de presentaciones de estas membranas epirretinianas. Esas membranas epirretinianas como están en esta diapositiva, que es completamente ilustrativa, que es una membrana epirretiniana que yo en ese momento le puse como membrana epirretiniana lisa, que era una membrana epirretiniana que simplemente causaba un abombamiento retinal versus esa membrana epirretiniana corrugada y esa membrana epirretiniana corrugada que causaba, digamos, en esos pacientes había metamorfopsias un poquito más grandes. Cuando terminamos de hacer el trabajo nos dimos cuenta que, pues, realmente no tenía mucha utilidad, no había una diferencia significativa entre el pronóstico visual de un paciente con una membrana lisa y una membrana corrugada, pero lo que sí nos dimos cuenta es que si nosotros íbamos más pronto hacia la cirugía, la pérdida visual iba a ser mucho menor. Si bien estábamos acostumbrados, tú lo dijiste en el inicio cuando hablabas de las membranas epirretinianas, si bien estábamos acostumbrados a operar pacientes después del 20-60, 20-70, muchas veces operábamos, encontramos pacientes que ya estaban en 20-100, 20-150 y mejorábamos a ese paciente a 20-70, pero nosotros empezamos a operar pacientes 20-30, 20-40 y esos pacientes terminaban 20-30, 20-25. Por número de ganancia en letras o en líneas de agudeza visual mejor corregida, uno no siente tanto la diferencia como que, ok, mejoré de 20-40, 20-25 versus mejoré de 20-150, 20-60. No sé qué opinas de lo mismo, porque yo sigo siendo, después de ese pequeño trabajo, lo que dice Kevin aquí en el comentario, el póker macular, después de ese trabajo decidí que yo no iba a esperar a que una membrana epirretiniana avanzara mucho para operar y yo opero membranas epirretinianas con 20-30 si el paciente ya está sintomático. No sé qué opinas. Creo que sí tiene sentido lo que mencionas y esta imagen que se muestra aquí es justamente lo que les explicaba yo del artículo original de Govetto, en donde él tiene el seguimiento de este paciente en tres años. En tres años este paciente pasó... De estadio uno a estadio tres y apenas en el estadio tres la visión bajó a 20-30. Esto es un ejemplo de un paciente, pero hay pacientes que tenemos con un estadio dos donde la visión está disminuida. Definitivamente, ahora creo que yo, como les mencionaba, si podemos operar a un paciente de membrana epirretiniana en un estadio temprano, cuando ya la visión está comprometiéndose, creo que el resultado va a ser muy similar al que tú tuviste en tu trabajo, donde la cantidad de visión que se va a recuperar no va a ser muy grande, porque eso está directamente en relación al techo de visión, como en todos los estudios. Si tienes un techo bajo, pues la cantidad de recuperación no va a ser tan dramática, pero el resultado visual final va a poder llevar a la unidad. Lo que no sucede si tenemos pacientes con una pérdida visual tan importante con alteraciones estructurales ya en estadios más avanzados. Gracias, Monir. Abelito, una pregunta que nos hace el doctor Manuel Montoya. Nos pregunta en el caso de la clasificación de gobeto, si tenemos una membrana grado 2 y esa membrana grado 2 que podría no ser una membrana, digamos, tan avanzada, pero se encuentra sobre una condición de degeneración macular asociada a la edad leve o moderada, digamos, ¿consideras que hacer una cirugía en ese momento podría aumentar, podría aumentar el riesgo de que ese paciente progrese en su atrofia geográfica? Bueno, hay evidencia que algunos pacientes en los que modificas, sobre todo, a veces estamos aquí hablando de dos partes. Normalmente, hoy día, la cirugía de membrana epirretiniana se maneja en la remoción propiamente de la membrana y muy frecuentemente de la membrana limitante interna. Los pacientes que son sometidos a la remoción de la membrana epirretiniana y membrana limitante interna con datos de degeneración macular relacionada con la edad en etapa temprana o intermedia, se ha demostrado que aumentan su progresión en las zonas de atrofia. Y se han postulado varias teorías, algunas de ellas hablan justamente del trauma mecánico que induce la remoción de la membrana y otros hacen referencia a que la decapitación de la célula de Müller provoca justamente que la desorganización de los autoreceptores tenga una progresión un poco más temprana. Aquí lo difícil en este caso como el que hace referencia Manuel es distinguir si la alteración de la visión está dada por la degeneración o por la membrana epirretiniana. Si yo tuviera un paciente con una membrana epirretiniana estadio 2 con alteraciones estructurales que hablan de degeneración macular definitivamente no lo operaría porque las posibilidades de que se puedan atribuir los cambios de visión al procedimiento quirúrgico serían mucho más altos. Si el paciente estuviera en un estadio más avanzado y el escotoma central de la zona de atrofia estuviera también involucrado por los pliegues que la membrana epirretiniana pues entonces ahora se la removería para tratar de hacer que la visión excéntrica pudiera ser un poco mejor. A ver una pregunta relacionada a esta correlación que tú hiciste sobre las líneas hiperreflectivas de la retina que la verdad es que me gustó mucho la manera en que lo presentaste. Si bien es cierto las líneas digamos más internas que vendrían a ser la membrana limitante externa y la zona elipsoide digamos no encuentran una correlación entre el consenso y lo que nos has mostrado hoy día hablaban que la zona de interdigitación tendría una nueva representación vamos a decir es histológica que vendría a ser la zona de los fagosomas del EPR ¿es cierto esto? Es correcto sí y que la zona basal que le llamamos el complejo este se ha convertido en la zona mitocondrial del EPR es correcto mi pregunta es digamos ¿hay alguna implicancia digamos fisiopatológica o clínica en digamos en esta en este hallazgo digamos de histología o de la función de la estructura de la retina? Pues más bien yo te cambiaría la pregunta me parece que ahora la nomenclatura en la clasificación es en las zonas de atrofia nos permite entender un poco más lo que es muy difícil de describir porque esas cuatro bandas que estamos acostumbrados a ver parecen fáciles de ver pero la verdad es que si ustedes van al artículo original que les describí en las imágenes no es tan sencillo que puedan ustedes separar el epitelio pigmentado de donde está donde está donde está donde está la zona elipsoide donde está yo creo que el mayor valor que tuvo este cambio fue que en menos de menos de ocho años la calidad que se tiene ahora en la inmunostequina ha permitido que esta correlación de la actividad metabólica celular pueda ser identificada en los estudios estructurales como es el OCT ahora estábamos acostumbrados a hablar de líneas celulares y si si se dan cuenta ahora estaremos hablando de organelos celulares que ahora son evidentes a través de la tomografía de coherencia óptica claro claro que sí igual otro otro artículo que comentaste para hablar de este tema de imaginología es este concepto que seguramente la gran mayoría de retinólogos clínicos utilizamos que es cuando nos buscamos atrofia pues lo común es ir a la prueba angiográfica digamos por ahí a la autofluorescencia para describir digamos patrones de atrofia digamos pero no para definir digamos evolución de atrofia en el tiempo más que en el crecimiento del área geográfica y tú hablabas ahora de unos patrones que lo habías denominado bueno lo había denominado el estudio de evidencia era el rora y el hora este crees tú que deberíamos virar a una a una evaluación de la atrofia y seguida por OCT mediante esta clasificación es una pregunta muy interesante porque si hablábamos de degeneración macular utilizábamos varios marcadores unos de ellos era la autofluorescencia en el tratamiento de la ampalizumab a través de Spectri este estudio que se realizó patrocinado por Rocher para buscar el tratamiento de la ampalizumab para la degeneración macular seca la variable de desenlace estaba dada a través de la hiperflorescencia de la autofluorescencia perdón en la autofluorescencia pues ya tenemos claro que se han hecho hasta la descripción de diferentes patrones de comportamiento de esta alteración y desafortunadamente esta correlación de la autofluorescencia no ha sido tan sólida como nosotros creíamos y ahora se utiliza más la autofluorescencia como una herramienta para los diagnósticos diferenciales de lo que no es degeneración macular y que creo que es donde tiene más peso hoy sin duda esta clasificación de atrofia del OCT pues representa la primera línea de estudio para poder hablar de esta atrofia no así todavía la angiografía OCT donde en este estudio todavía existen tantas variaciones que no ha permitido hacer un consenso de cómo hablar en terminología de manera regular para poder tener un valor predictivo de su comportamiento estructural El doctor Manuel Lilla nos pregunta si operásemos un paciente con membrana epiocriniana estadio 3 o 4 de la clasificación de diabeto y basado en esta clasificación digamos el daño estructural es más evidente digamos y muchas veces producto de ello nos queda algún edema residual nos pregunta Manuel si tú sugieres algún tratamiento médico o quirúrgico coadyuvante para manejar estas secuelas El edema macular al cual nos hemos enfrentado con mucha frecuencia en la membrana epiocriniana que no se ve realmente es un edema macular quístico que es mal respondedor a lo que le pongamos nosotros hemos hecho algunos trabajos donde hemos puesto implantes de esteroide y la cantidad de visión mejorada ha sido limitada aunque estructuralmente podíamos demostrar que los espacios quísticos disminuían se podían mantener desde mi práctica clínica habitual si tengo un edema macular quístico residual pues la verdad es que lo dejo al tiempo y en ese tiempo lo llego a utilizar antiinflamatorios no esteroideos desde el punto de vista tópico porque en alguna manera no sé si es el mismo tiempo o el uso crónico de los antiinflamatorios los que van a ir reduciendo poco a poco que este edema vaya disminuyendo pero la verdad es que no desaparece en su totalidad ¿qué importancia le das en tu análisis en tu análisis del del OCT cuando basado en el estudio o en el trabajo de la doctora Rosa Dolz respecto de las tubulaciones o de la evolución de la formación de la tubulación a través del OCT ¿qué importancia le das tú ese hallazgo de OCT en tu práctica diaria digamos cuando ves pacientes con patología de la retina externa? Pues más bien la tubulización es un hallazgo de cronicidad que está totalmente relacionado con atrofia si somos capaces de poder distinguir esta estructura lo que abre el panorama es poder identificar esas zonas de atrofia de las capas externas de la retina para poder entender que el paciente y el pronóstico visual del paciente va a ser muy desafortunado y sabemos y esto lo ha demostrado muchísimo no solamente la imagen tan clara que les mostré de la modificación y el enrollamiento que sufre la membrana limitante externa sino los despegamientos del epitelio pigmentado de la retina en los despegamientos del epitelio pigmentado de la retina ya sabemos que de acuerdo a la altura la evolución que vayan a tener cuando se empiezan a aplanar casi siempre van a ir relacionados con una zona de atrofia del epitelio pigmentado de la retina que va a dejar una cicatriz al paso del tiempo que eso es lo que hemos aprendido a través de los años ¿no? Hay una pregunta que nos hacen aquí respecto a la más que todo validada con el tema de la tecnología ¿hay algún equipo de OCT independientemente del tema comercial que tú creas que es el que tiene la vanguardia para el análisis de todas las líneas hiperreflectivas que encontramos en la retina? O sea digamos más allá de ir a a a a a a furiar domine o o o o o o ¿cuál es tu cuál es tu cuál es tu cuál es el el equipo las características que debería tener el equipo para el mejor la mejor evaluación de las membranas hiperreflectivas de la retina? Pues hoy hoy en día sin duda la entre mayor resolución tengamos pues vamos a tener mucho más claridad en lo que se pueda definir yo creo que algunas cosas que uno debe de poner atención cuando va a adquirir un equipo de tomografía aparte de de la forma en la que adquiere la imagen es cómo procesa la imagen y qué tanta rapidez tiene para hacer este proceso podemos tener equipos de muy buena calidad en la calidad de la imagen pero la adquisición de la imagen puede ser muy lenta y eso hace que haya una gran cantidad o mayor cantidad de artefactos que empiecen a modificar la calidad de la imagen yo creo que todas las marcas comerciales tienen sus pros y sus contras no hay una que pueda manejarlo todo pero de manera general yo compraría el equipo que me permitiera tener la mayor calidad de resolución al momento en que se adquiera y con la mayor velocidad para poderse adquirir creo que nosotros este o por lo menos yo he tenido oportunidad de utilizar los equipos de Heidelberg girar los de OptoView y los equipos de Size y los tres alcanzan a tener una muy buena calidad de resolución con el que yo estoy más habituado es con el Spectralis y con el Anquiview que son los dos equipos que más utilizo y como como todos entre más ocupes un equipo les empiezas a tomar ciertas mañas para poder adquirir las imágenes con mayor cuantitud y habilidad y creo que en ese sentido no de las demás marcas que existen y que podemos ver en diferentes exposiciones o presentaciones pues tengo poca experiencia no podría opinar en ese sentido cuando hablabas Abel de este concepto de cómo y mostrabas de una manera bastante gráfica cómo se movían las microglías en la retina me hacías pensar que la microglía y la retina de por sí es un tejido que había resultado ser más dinámico digamos celularmente de lo que uno habitualmente creía y cuando uno pensaba en microglía pues siempre piensa en alguien que es el vamos a decir el que se come los desechos siempre lo estamos pensando en daño digamos estructural en desprendimiento de retina pero decías que la microglía también es el punto de partida del daño de la célula de Müller digamos porque nosotros sabíamos que la célula de Müller era la que fallaba para que se iniciaran todos los procesos que podían terminar en edema macular pero tú has ido un poco más atrás y has dicho no la microglía sería el factor desencadenante del daño posterior de la célula de Müller en ese sentido sabemos que hay una serie de interleucinas que inhiben la microglía y además de ello los corticoides ¿qué implicancia o qué importancia tiene en la práctica clínica cotidiana el hecho que nos hayas mencionado esta forma fisiopatológica de comportarse de las glías? Sin duda el poder entender que en la fisiopatología por ejemplo del edema macular diabético no solamente está implicado el BGF es importante y los sistemas reguladores que se necesitan mantener para que se logre la homeostasis del tejido retiniano es fundamental la microglía sin duda representa de manera gráfica una de las herramientas más importantes que contiene el sistema neuronal para poder mantener la estabilidad en el tejido que tiene la mayor actividad metabólica de toda la economía del cuerpo humano entonces de hecho yo no no sé no conozco otra otro efecto de un órgano y de la microglía que pueda hacer que de manera natural se puedan formar canales intercelulares a través del epitelio pigmentado de la retina para que provoque su migración lo que es la transitosis esa transitosis si ustedes la buscan no es algo que se puede encontrar en los tejidos de manera tan sencilla y esto es algo habitual del tejido retiniano y que representa muy claro cómo de manera gráfica de manera celular se puede entender un comportamiento humoral que es cómo se puede distribuir la microglía a través de toda la retina neurosensorial y que es muy gráfico cómo se puede identificar su acúmulo y cómo este acúmulo en el epitelio pigmentado amplifica la respuesta inflamatoria lo que nos hace abrir la ventana de que el manejo de la inflamación como parte de la fisiopatología del edema macular diabético debe de ser tomado en cuenta en muchos pacientes una pregunta de la doctora Carmen Paredes nos preguntaba si tú aún utilizas la imagen multicolor para imagino para la evaluación de las membranas epirretinianas en OCT entiendo bueno la imagen multicolor tiene grandes beneficios y grandes ventajas porque evidencia muchas estructuras de las membranas limitante interna y la interfase vitirretiniana que a veces ópticamente no son tan claras ver clínicamente y que definitivamente es una herramienta que es de uso cotidiano en nuestra práctica clínica otra pregunta que nos hacen relacionado con vamos a chequear bueno hay algunas preguntas de todas maneras las vamos a hacer el doctor Alba nos pregunta si la buena respuesta del uso de AINES como el nepafenaco para la membrana epirretiniana con edema macular indicaría que aún no justifica su tratamiento quirúrgico yo no tengo experiencia del uso del nepafenaco en el desarrollo de la membrana epirretiniana si lo tengo en el posoperatorio en el posoperatorio es parte de lo que hablaba Manuel y ya hace un momento y que preguntaba cómo se maneja el idea macular residual posoperatorio una de las opciones es utilizar el nepafenaco para poder mantener la estabilidad de las estructuras desde el punto de vista preoperatorio no tengo ninguna experiencia del uso del liner para la evolución de la membrana epirretiniana Manuel ya nos vuelve a preguntar respecto de los hallazgos mejor dicho que lo aprendido digamos antes de la clasificación de yobeto era que la indicación de la cirugía de la membrana epirretiniana era con abuesas visuales en promedio de 20 60 20 70 o con la presencia de metamorfopsias según lo que has expuesto tú nos pregunta Manuel Illa y basado en esta clasificación de yobeto cuál sería tu indicación quirúrgica actual y para acompañar la pregunta de Manuel Illa yo te preguntaría a ti Abelito como una pregunta accesoria es veo que esta clasificación digamos tiene una tiene una aplicación que tú la das más para tratamiento o la das más para pronóstico la clasificación tiene como intención pronóstico nos permite por lo menos como comentó nos permite documentar qué tan bien o mal le va a ir a un paciente yo creo yo creo que esa es la parte clave de esta clasificación los criterios para poder manejar la membrana epiretineada siguen siendo los criterios clínicos en donde haya disminución de la visión y la presencia de metamorfopsia ahora la correlación con la condición estructural es lo que nos va a documentar el resultado que vamos a obtener y la prontitud con la que tenemos que hacer el procedimiento Abel muchas gracias nos hemos pasado un poquito de la hora pero la verdad es que ha sido sumamente interesante la plática que nos has planteado hoy porque nos has traído de una manera bastante actualizada hemos replanteado conceptos que probablemente muchos de nosotros ya teníamos digamos sin modificarse o sin cambiarse por el uso y la práctica digamos del día a día sin embargo vemos que los conceptos van cambiando las clasificaciones también y la forma de mirar la ultraestructura y la retina gracias a los equipos modernos y como tú dices a la imaginología nos permiten digamos este con con las nuevas clasificaciones y los nuevos trabajos publicados tener una aproximación digamos más este más clínica conocer mejor la fisiopatología y finalmente que eso se traduzca en nuestro diagnóstico tratamiento y pronóstico que es el acto médico que todos realizamos gracias abel no muchas gracias a ustedes la verdad que ha sido un gusto y seguramente vamos a tener oportunidad de charlar más nuevamente muchas gracias a todos saludos a todos gracias un placer como siempre gracias